El Día Mundial del SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre del año 1988. Desde entonces, más de 25 millones de personas en el planeta han muerto a causa de enfermedades relacionadas al SIDA, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. Estuvo con ustedes Marcos Rivera. Gracias.